Un delincuente que iba caminando por la calle le robó la bicicleta y celulares a un menor que iba por la calle. El hecho sucedió en Pastor Obligado al 800 de Villa Sarmiento y quedó registrado en las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio. En el video se observa cómo los niños van recorriendo las calles del barrio. Dos van en bicicleta y dos caminando cuando de repente desde la vereda de enfrente un delincuente se cruza y con un elemento punzante obliga a uno de los niños a entregarle su bicicleta. No conforme le roba a una niña su celular y le exige a quien le quitó la bicicleta que también le dé su celular. Tras esto los cuatro se retiraron con destino hacia la esquina mientras el ladrón huyó en sentido contrario. Familiares de los niños en las redes sociales expresaron su bronca y malestar por el hecho y solicitan que se toman medidas de seguridad para que no acontezcan hechos como estos.